Y Cami encontró la nota ideal para la mañana de hoy. Así es, amigos. Se quedó afuera de Fuego Sagrado uno de los participantes con mejor energía. Estamos con Pippi Metacharla. Hace rato, ¿cómo viviste el programa ayer, Pippi? Sí, fue emocionante, difícil, triste también el final, viste. Toda esa que te viene, que te fuiste, que querías estar. Pero bueno, acá estamos. La vida continúa. Aparte, en el primer desafío, vos estabas convencido que tenías la mejor Pamplona hasta que te cayó el Chancho Bá. La verdad es que yo había dormido todo un trabajo en mentalización, de que me iba a ir bien, de que iba a estar ordenado, que iba a hacer todo. Y cuando dicen el Chancho Bá, aparte me toca primero a mí, tengo todo para elegir, ya tenía todo el plan. Me descolocó de una manera que la frustración no la pude recuperar en todo el certamen. Y después me empezaron a pasar cosas, de que se me apaga el fuego, tengo que poner la plancha. Se me entra a prender la plancha, se me explota, me prendo fuego. Cuando tengo la Pamplona... Ese momento, el momento donde te quemás es como un momento medio cúlmine para vos, ¿no? Porque después te queda doliendo, te tuvieron que asistir de casmo. ¿Cómo fue? No. En el momento, cuando explota todo, quedaban 7, 8 minutos para el final. Y la realidad es que entre la adrenalina y todo, fue sentir la quemazón y seguir para adelante. Y yo no venía tan mal en ese momento. Seguiste adelante, digamos, esos 8 minutos de recta final. No me vinieron a asistir porque era tanta la adrenalina que seguí. Ni vi que tenía todo quemado. Aclaremos, por favor, que las cosas que tenés puestas, obviamente, son parte de tu personalidad chistosa. Que no es que estés lastimado para nada. Y bueno, sí, lo podemos aclarar. Pero, viste que pasan cosas. Así hubiera sido si seguía adelante en el programa. Pero, bueno, por suerte, quedé eliminado. ¿Que no es que te huele tu amuleto de la suerte? Esto es lo que me pasó. Me olvidé de ponerlo en la mesa, el amuleto de la suerte. Y por eso me fui y me pasó todo lo que me pasó. Vos viste que Pipo llevaba las fotos de su familia. Y vos dijiste, yo tengo que llevarla de mi familia. En realidad, sí. Tengo que reconocer que le robé la idea a Pipo. En el primer programa lo dije. Vos, tienes razón. Yo tengo que hacer eso. Y lo llevé. Me dio suerte dentro del amuleto. Porque, la verdad, fui zafando. Desde programa uno, hasta que me fui, fui zafando en el anca un piojo, como dicen. Y ese día me olvidé de ponerlo, ¿sabes? Lo llevé, lo tenía todo. Y me olvidé de sacarlo de la mochila y ponerlo en la estación. Y ahí me pasó lo que me pasó. Creer o reventar. ¿Te habías imaginado, te hubieras imaginado alguna vez formar parte de un programa así tan mega de la televisión? Y contanos también, para cerrar, ¿qué te deja? No, creo que nunca me había imaginado. Capaz que, no. Sinceramente, nunca me había imaginado. Sí, cuando lo vi, dije, me tengo que anotar. Y desde que me anoté, sabía que iba a quedar. Siempre te tuviste toda la fe. Sí. Fe, uno se tiene que tener fe. No, y aparte te ganaste un montón de seguidores que te apoyan, que en los programas te fuiste luciendo. Yo ya te dije, mi familia, fans tuyos. Bueno, me pasa. La verdad que en las redes sociales hay un montón de mensajes de apoyo. Yo, el Pispi, síganme, por favor, en Instagram. Tengo YouTube, tengo Twitter, así, Facebook, me siguen. Buenísimo. Le dejamos entonces tus redes sociales para que te sigan y para que te sigan conociendo un poco más, ¿te parece? Claro. Pues de eso estaría bueno, sí. Pispi, un placer venir contigo. La verdad, estamos recortito de tiempo porque hay tanta cosa para contar de lo que pasó ayer, que lo vimos y estuvo buenísimo. Yo creo que te quedaste afuera por muy poca cosa. En el desafío de eliminación fue muy poco lo que salió mal, pero viste que ahora ya estamos buscando al mejor sabor del país. Mirá, Cami, me pasa de que dejé unos racksitos de cordero que estaban un puntito más abajo y yo pensé que tenía que poner. Y ahí le reé, pero bueno, viste, falta de experiencia, falta también de técnica un poco. Y ahí se ve. Voy a hacer un resumen de todo lo que viví en Fuego Sagrado y voy a estar comentando. Así que si me siguen ahí lo van a estar pudiendo ver. Que eso va a salir el jueves o el viernes, seguramente. Muchísimas gracias, Pispi. Bueno, Cami, gracias a vos y gracias a todos. Un saludo muy grande. Vamos y vamos. Y capaz que el capítulo revancha y podemos volver. Nunca se sabe. Ojo, ojo que lo vemos a Pispi de vuelta. Ojo que yo me tengo fe si hay un capítulo de revancha para volver. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Acá con Paula nos preguntábamos si era el gladiador. ¿Qué le pasa? Sí, estaba como... Está vendado. Sí, todo vendado. Así que personaje adorable. Acá está bueno lo que dice el loco, que buen tipo para que tenga un negocio.